El libro de Juan, en el tercer capítulo, nos presenta una escena intrigante y esencial. Se nos muestra a un líder religioso, Nicodemo, buscando a Jesús en la oscuridad de la noche. Esta descripción, en un primer vistazo, puede evocar múltiples interpretaciones. La noche, a lo largo de la historia y en diferentes culturas, ha sido simbolizada como un periodo de oscuridad, misterio e incertidumbre. Las acciones realizadas bajo el manto de la noche, a menudo se han relacionado con secretos o incluso malas intenciones. Nicodemo, siendo un fariseo y un personaje destacado entre los judíos, reconoce a Jesús como un maestro divino debido a los milagros que había presenciado. Este reconocimiento ya es interesante, considerando la tensión entre los fariseos y Jesús en otros pasajes bíblicos. Pero la oscuridad no siempre debe ser interpretada negativamente. Aunque Jesús ha señalado cómo algunas personas usan la cobertura de la noche para actos malintencionados, es esencial no generalizar la oscuridad como mala en sí misma. Hay ejemplos bíblicos, como el de Dios comunicándose con Moisés desde la sombra del monte Sinaí, que muestran que la oscuridad puede ser un lugar de revelación y comunicación divina. El nombre de Nicodemo, que se traduce como victorioso con el pueblo, es también digno de reflexión. Mientras que algunos sugieren que su visita nocturna a Jesús fue motivada por el miedo a las represalias o a ser juzgado, esta es una suposición y no una afirmación concreta de los textos. Quizás, en lugar de centrarnos en el motivo detrás de la elección de Nicodemo por la noche, deberíamos reflexionar sobre la profundidad y sinceridad de su conversación con Jesús. Podemos imaginar que durante el día, con la agitación y la multitud constantemente buscando a Jesús, habría sido difícil tener un diálogo íntimo y significativo. La elección de la noche por parte de Nicodemo podría haber sido estratégica, buscando un momento de tranquilidad, reflexión y conexión profunda. La noche, con su silencio y calma, podría haber proporcionado el ambiente perfecto para que Nicodemo indagara sinceramente sobre las enseñanzas revolucionarias que Jesús estaba compartiendo y entender mejor el nuevo reino que estaba siendo revelado. Por lo tanto, en lugar de ver la oscuridad simplemente como un velo de secreto o miedo, puede ser vista también como un espacio de introspección, descubrimiento y revelación divina. Aquella charla nocturna transformó a Nicodemo en seguidor de Jesús, aunque de manera encubierta. No fue sino hasta el momento de la muerte de Jesús que Nicodemo, junto a José de Arimatea, salió de las sombras y pidió el cuerpo de Jesús a Pilato para darle sepultura. Esa noche con Jesús marcó un antes y un después en su vida. Entendió el concepto de nacer de nuevo para ingresar al reino de Dios. Para muchos, la noche puede representar un desafío. Las largas horas de insomnio, desesperanza, momentos difíciles en hospitales o lidiando con la pérdida de seres queridos, pueden hacer que la oscuridad parezca interminable. Tal y como lo expresa una canción que se pregunta por qué las noches son tan prolongadas. Sin embargo, ya sea en bienestar o en adversidad, durmiendo o en vela, podemos encontrar paz en la noche, tal como sucedió entre Jesús y Nicodemo. Invitemos a la iluminación del amor inmenso de Dios para que guíe nuestros momentos oscuros y nos brinde la confianza de que Él cuida de nosotros y de nuestros seres amados. Busquemos serenidad mental, sanación de las heridas diarias y reposo revitalizante que nos prepare para servir con devoción. La noche puede ser una oportunidad no solo de descanso, sino de comunión con Dios. Al igual que Nicodemo, descubramos la esencia del nacer de nuevo, no en un sentido físico, sino espiritual, bajo la guía divina. Aquella noche, Nicodemo encontró salvación y una vida renovada por medio de Jesús. Aspiremos a encontrar esa misma luz y renovación en nuestras noches más oscuras, buscando el refugio y la salvación que solo Dios nos puede ofrecer. Queridos hermanos y amigos, en este momento les invito a unir nuestros corazones en oración. Independientemente de nuestras circunstancias individuales, sabemos que hay un poder incomparable en la comunión con Dios a través de la oración. Juntos levantemos nuestras voces, compartamos nuestras preocupaciones, agradezcamos nuestras bendiciones y busquemos la guía divina. Que este sea un tiempo de reflexión, de renovación y de acercamiento a aquel que siempre está dispuesto a escucharnos. Permitámonos ser envueltos en su amor y paz, mientras nos comunicamos con nuestro Creador. Inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial, en este instante me presento ante ti, al igual que Nicodemo lo hizo en su momento. Él buscaba la verdad y la salvación en ti, y lo recibiste con brazos abiertos, haciéndolo uno de tus seguidores. De igual forma, ahora me acerco a ti, con la esperanza de que toques y transformes mi ser. He navegado por la vida siguiendo mis propias reglas, priorizando mis deseos y tomando decisiones basadas en mi propio juicio. Y ahora me encuentro en medio de una profunda y sombría noche. Esta etapa en mi vida, cargada de sombras, representa el dolor, la incertidumbre, el miedo y la desesperanza. La oscuridad ha invadido todos los rincones de mi existencia, afectando a mi familia, mi sustento y mi bienestar. Pareciera que estoy rodeado de tinieblas, y no logro ver una salida clara. Pero hoy, Señor, me acerco a ti, anhelando esa luz y esa guía que sólo tú puedes ofrecer. Al igual que Nicodemo, quien encontró consuelo y claridad en tu presencia, yo busco refugio en ti, con la esperanza de recuperar lo que he descuidado y he perdido debido a mis elecciones y mi distanciamiento de tu amor. Señor, reconozco mis errores y lamento haber pensado que podía continuar sin tu guía. Me he dado cuenta de cuán profundo es el abismo en el que me encuentro, lleno de desesperación y tristeza. Te imploro, Señor, que me extiendas tu misericordia y tu gracia, aliviando mi corazón y guiándome de vuelta a tu sendero de luz y esperanza. Permíteme sentir tu amor y tu consuelo en estos tiempos difíciles, para que puedas salir fortalecido y renovado, dispuesto a seguir tus caminos y vivir bajo tu bendición. Querido Señor, pongo ante ti mis anhelos, mis pensamientos y mis elecciones. Ofrezco mi voluntad para que la guíes. Reconozco que sin ti soy incompleto. Me doy cuenta de la imperiosa necesidad de estar constantemente en sintonía contigo, para que mi fuerza no se agote, para que mi espíritu se mantenga vibrante y lleno de vida. Padre, comprendo que te necesito incluso más que a los elementos esenciales para la vida, más que al aire, más que a la comida, más que a la vitalidad de mi cuerpo. En tu ausencia, mi deseo de vivir se desvanece y la alegría de vivir queda opacada. Por ello, te pido que inundes mi ser con tu divina esencia, que tu amor me envuelva y me guíe. Sácame del profundo abismo de desolación en el que me encuentro y de esta extensa noche que parece no tener fin. Permíteme ver tu luz y que con tu intervención divina me redimas. Confío plenamente en ti. Entrego cada aspecto de mi existencia, mis sueños, mis esperanzas y todo lo que deseo lograr. Todo está ahora en tus amorosas manos. Señor, mi gratitud hacia ti es infinita. Cada día, con cada amanecer, siento que tu presencia actúa poderosamente en mi vida. Mi fe en ti es inquebrantable y a través de ella estoy convencido de que ya estás allanando mi camino, llevándome hacia la luz y alejándome de las tinieblas que antes me atrapaban. Las sombras que oscurecían mi alma y mi mente están retrocediendo gracias a tu amor y tu misericordia. No más oscuridad, no más temores paralizantes ni inquietudes que me atormenten. Con tu toque divino has logrado convertir el dolor que sentía en gozo. Las lágrimas que derramaba en momentos de alegría y en lugar de las penumbras que me rodeaban, ahora experimento la esperanza y el resplandor de un nuevo día lleno de promesas. Con un corazón rebosante de agradecimiento, quiero elevarte esta oración. En el sagrado nombre de Jesús te rindo toda la honra, reconociendo que estás constantemente a mi lado guiándome, protegiéndome y brindándome tu amor incondicional. Permíteme continuar caminando con fe, sabiendo que independientemente de los desafíos que pueda enfrentar, tu presencia será mi guía y mi fortaleza. Te doy las gracias, mi amado Señor, por ser mi faro en la tempestad y mi paz en medio del caos. Amén y Amén. Querido hermano y amigo, gracias por tomarte el tiempo de acompañarme hasta este punto de la reflexión. La vida es un viaje continuo de aprendizaje y reflexión, y cada paso que tomamos nos acerca un poco más a nuestra verdad interior y al propósito divino. Espero que las palabras compartidas aquí hayan impactado en tu corazón y te invito a seguir explorando, buscando y creciendo. Si deseas sumergirte aún más en el mundo de la sabiduría y el conocimiento, te invito a conocer mi biblioteca virtual en Amazon.com. Allí encontrarás una colección enriquecedora que te brindará herramientas necesarias para enfrentar cada prueba de la vida. Bendiciones. Treinta oraciones de la mañana para poner tu día en las manos de Dios. Un libro que te ayudará a construir tu vida bajo la protección del Señor. ¡Gracias!